Si estás buscando una propiedad para invertir y con los mejores precios del mercado, te recomiendo a mis amigos de AB Florida Realty Group, especialistas en el mercado inmobiliario en Orlando, Miami y Tampa. Y lo mejor de todo es que el trato es personalizado con su broker Edgar Brito, quien tiene más de 18 años de experiencia en el mercado. Ya sabes, si estás buscando invertir en Orlando, Miami o Tampa, no dudes en contactar a AB Florida Realty Group. Dense una vuelta por sus redes sociales y vean las excelentes ofertas que tienen. Todo listo, mis amigos, para la segunda competencia de esta tarde en el hipódromo de Gostring Park. Es un climbing de 7, 8 mil dólares para caballos de 4 y más años, la distancia de una milla en tierra. Y hay un ganador en la tarde, Reluctant Bryce, se llevó la victoria en la primera competencia con Luca Panicci, el entrenamiento de Patrick Bianconi. Vamos a ver qué va a suceder en esta prueba. Entró el 7, American River, el venezolano. Arranca los competencias. Competidores, la partida es bastante pareja con la excepción del 1 y el 4 que retrasan y se quedan en los últimos lugares. Salta el venezolano American River a tomar el primer lugar, ataca al Loyal Drill por la parte interna y se acomoda en el segundo. En el tercero viene apareciendo Organic Jenny, en el cuarto por la parte interna Enkidu. Luego se recupera Sky Point y se han quedado Grand Grey Frost y Misterio en los últimos lugares. Domina American River, insiste por dentro del Loyal Drill que está solamente en medio cuerpo en 24.3, el parcial para los primeros 400 metros. En el tercero por el centro intenta moverse el ejemplar Organic Jenny, hace lo propio el ejemplar Misterio junto al ejemplar Grand Grey Frost. Luego se viene quedando Enkidu, mientras que el número 1 Sky Point está en la última colocación. Loyal Drill desplaza por la parte interna y se va al primer lugar. Se queda en el segundo American River. Allá va Grand Grey Frost a tratar de buscarlo y pasa al tercer lugar en el cuarto Misterio peleando con Enkidu. Luego se viene quedando Organic Jenny mientras que Sky Point se quedó último. 47-1, el parcial para la media milla. Domina Loyal Drill, insiste nuevamente American River y Grand Grey Frost por la parte de sentada de la cancha. Los está alcanzando Grand Grey Frost desplaza con Christian Torres y se va al primer lugar. Se queda en el segundo Loyal Drill, en el tercero American River, en el cuarto Misterio cuando van a ingresar ya a la recta final de Ghost Reampar. 1-12-1 pero los seis furlones. Grand Grey Frost empieza a sacar ventaja con dos cuerpos. Allá ahora viene Misterio a tratar de comprometerlo por la parte de sentada de la cancha. Domina Grand Grey Frost. Misterio viene a buscarlo por la parte externa pero se defiende Grand Grey Frost el número seis con Christian Torres y no puede perder. Les va a ganar el tordillo. Ganó Grand Grey Frost el número seis. Segundo Misterio. Tercero American River, cuarto el cinco Organic Jenny, quinto para Lionel Drill.